Cuando sientas deseo de dejarme De una vez me lo dices, detente Si me dices también los motivos Ya verás que sabría agradecerte No te vuelvo a estorbar en la vida Aunque sienta de veras perderte Hay un dicho que tal vez conoces Y me queda a la pura ferida Sé que yo al que se muere lo entierro El amor que se va se me olvida No es que yo haya nacido de piedra Se acostumbra uno todo en la vida No ha de haber una gota de llanto Del amor que de mí se destine No es orgullo ni nada de nada Pero puede que nunca me olvide Vale mucho que estemos de acuerdo Quiero todo muy bien entendido Si de veras tu amor es sincero Yo también he de serlo contigo El que juega con cartas marcadas Que le toque sufrir el castigo No ha de haber una gota de llanto Del amor que de mí se despide No es orgullo ni nada de nada Pero puede que nunca me olvide No es orgullo ni nada de nada 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 Gracias.